Nuevamente estás aquí Nunca me has dejado y no lo noto por vivir en la amargura Soledad, soledad mi vieja amiga, consejera de mi amor y de mi ser A ti te pido los consejos que me distes, lo que mi alma al fin quiere saber Eres tú quien sabe de mi amargura, eres tú quien sabe de mi vivir Soledad, soledad yo te agradezco, te doy mi vida, mi dolor hasta mi muerte Soledad, soledad, tú eres mi amiga, soledad, soledad, haz que ya vuelva Eres tú quien sabe de mi amargura, eres tú quien sabe de mi vivir Soledad, soledad, tú eres mi amiga, soledad, soledad, haz que ya vuelva Soledad, vieja amiga de mis horas, soledad, consejera de mi ser Música Soledad, 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 tú eres mi amiga, soledad, soledad, haz que ya vuelva Haz que ya vuelva, haz que ya vuelva, tú eres mi amiga, soledad Soledad, 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 tú eres mi amiga, soledad, soledad, haz que ya vuelva Eres tú quien sabe de mi amargura, eres tú quien sabe de mi vivir Música 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 Música